no puede estar el vídeo porque sabía feliz saludos bendiciones saludos 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 bendiciones bendiciones saludos a todos a todos me estoy enojado y yo no voy como antes a como lo que todo acostumbrado de salud esto es a la clara voy a la precisa si era que un nueva york si era que un new york donde yo vivo a alguien que sabe sabe ver a mí no me la cara ver a mí me ven bien me ven bien un mensaje para si era que un new york cero abuso cero abuso cabrones cero abuso en la que hay ver así ir aquí en nueva york tú que me estás escuchando tú sabes que ayer mismo de este vídeo que sale hoy antiel ayer una chamaquita una nena no cumplió ni un año no va a no ha cumplido un año de un tiro un tiro loco de un anormal que no sabe disparar dando un drive-by pam 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 tirando a los carros que venían también a lo que él disparaba pero tú eres un bruto mano por eso estás preso porque caíte preso porque ya te cogieron porque eres un anormal eres un bruto eres uno de esos de los que dispara con los ojos cerrados que no sabes a quién le estás disparando y no estás buscando al que tú quieres ver si tú vas a matar a alguien cabrón mira lo de frente mano vete métete si tú eres de verdad un jodedor un matón un asesino un duro sicario de esos de los de verdad tú te le metes a la persona de la cara y lo termina mano mira una nena que ni llevaría un año no va a tener no cumplió un año entonces sus hermanitas que tienen tres y cuatro añitos por ahí desde heridas de balas pero caíte expreso y esto es un mensaje ver a la asociación ya se sabe lo que se va a hacer pan el callo preso y el abusador no convive no convive entonces tú que estás por ahí al garete tirando tiro que te crejó de dor de todos los asesinos que son chipichapes por ahí abuses en cabrones de en el abuso mano de en el abuso y estoy hablando era contigo directo aquí mismito donde estoy en si la que un nueva york donde yo vivo en el área donde yo vivo papi no abuso cabrones no abuso y me estás escuchando dejen el abuso y los que saben saben montes en a copas en y una senda un segundo que estamos de dando comida para ti esto se ha llegado era don quindones anyway anunció no pagado abuso cero abuso no abuso fulano de tal caite expreso de la búscate papá esa es la que hay el que abusa se la busca en la calle o de preso se te va a dar gabela oíte 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 abusador y que me está escuchando tú me estás escuchando que eres de los de los de los duros de los que sabe sabe de los de los wilson wilson willy mayer mano vamos a parar el abuso vamos a repartir cantazos hay que repartir cantazos vamos a jalar orejas y que a la hora es a los chamaquitos a tus sobrinos a tus sobrinitos aquellos a fulano estoy hablándole a los duros a los duros a los rango a los que saben a los que saben cero mira dos dos nenas ahora mismo que están batallando por su vida tres y cuatro añitos de la maja ola de de grose de 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 cada tres y seis años batallando por su vida en el hospital y una que perdió su vida que no llegó ni a un año si tú que me estás escuchando vea como a conciencia tus hijos o los hijos de tus hermanos de tus hermanas familiares hermano si tú vas a cazar casa a tu casa bro del cazador casa tu casa no seas tan disparatero como tú vas a tirar tiro a los locos y más mire si tú va a matar a alguien mano mira claro corto y corto si tú va a matar a alguien mata a la persona que tú va a matar y ya vea dónde es llégatele y dale el tiro estás tirando loco así así haciendo cosas lo que era hecho que me era que me quilla mano me quilla me quilla el abuso a la mierda que están haciendo ustedes como jodedores porquería jodedores porquería y cuando me vea si tú me visitó un jodedor porquería pues cásame cabrón qué pasó es que estoy guillado porque ustedes son unos disparateros brother dañando dañando este vida inocente mano y no es porque yo sea un jodedor más jodedor de los jodedores jodedidos no pero eso es tiene este se puede evitar el abuso pero no quiero ni hablar porque tengo tanto coraje que no quiero decir cosas no comprometidas porque de verdad a mí me da lo mismo mano a mí me da lo mismo tan feo como tan franco tan feo como tan franco cero abuso el abuso hay me llega a la mente otro también fulano de tal que estás adentro también te va a llegar lo tuyo mira el abuso el abusador termina abusado y ya no voy a decir más nada no voy a decir más nada para no dañar todo esto para no de esto ni nada ni nada ni nada porque de verdad qué es increíble más de en el abuso será que un nuevo el ojo contigo y te me estás escuchando riego en la voz cero abuso vamos a parar la mierda esta si tú eres un líder de pacotilla que está promocionando el abuso quítate o serás quitado quítate o serás quitado si tú eres un abusador vas a ser abusado oye se te va a llegar lo tuyo papá tarde o temprano déjalo tuyo piensa mire mano respeten la familia no sea tan disparatero eso es lo único que yo me llevo mano y si si tú vas a casarme cázame a mí no case a los que están conmigo que no tienen que ver nada con esto ahora yo estoy aquí parado en el don quindona me vienen a casar van a casar también a mi esposa porque porque también no sea tan bruto mano que tiene que ver ella con con lo mío yo nacía yo soy el que el del problema pues tráiganme en el problema eso es lo que yo me estoy refiriendo entiende si tú tienes el problema con fulano puede llevar el fulano y llevar el problema fulano ya ya me voy cuánto ve hace siete minutos asociación de tabera asociación de esta cero abuso cero patrocinio con el abuso y ya vamos me voy bendiciones saludos para todos y nos veremos en la próxima